Lo que tienes que hacer es aprender a esforzarte más por ti mismo de lo que lo haces en tu trabajo. Una vez que entendí esa filosofía, mi vida cambió totalmente. Trabaja más duro en ti mismo de lo que lo haces en tu trabajo. Si trabajas duro, puedes ganarte la vida, lo cual es fantástico. Si trabajas duro en ti mismo, podrás hacer una fortuna, lo que es super fantástico. El éxito es algo que atraes al convertirte en una persona atrayente. El éxito no es algo que persigues, es algo que atraes a ti mismo al convertirte en una persona atrayente. Nunca estés satisfecho contigo mismo. Debes saber que a medida que pones esfuerzo y tiempo en ti, esa es la mayor habilidad de los humanos sobre los animales. Un perro siempre será un perro. Un árbol no puede ser más que un árbol. Un humano tiene potencial ilimitado. Puedes esforzarte, concentrarte y desarrollarte para poder transformar tu vida desde donde estás ahora mismo. Así que trabaja en ti mismo. Mis sueños son lo primero, todos los días, luego mi esposa y mis hijos. Así cuidaré de mi esposa e hijos, ¿cierto? Si abandono esto, es el combustible para quien soy. Si abandono este sueño, termino y no podré cuidar de ellos. Si no controlas tu entorno, amigo mío, alguien lo controlará. Quienes dirigen equipos y organizaciones. Si no controlan su entorno, otra persona lo hará. Su entorno estará siendo controlado ahora mismo. Si aún no puedes controlar el tuyo, comienza conmigo. Aunque tenga 45 años, controlaré mi entorno. Tomaré cada centavo que tengo, toda la energía, todos los recursos y voy a mejorar. Si me arruino en el proceso, será porque lo estoy. Mira, si no estás satisfecho y no buscas alcanzar tu máximo potencial cada día, estás arruinado ya. Si encuentras tu pasión, tendrás esta tremenda energía, energía sostenible. Pero el impulso requiere que siempre avances para poder mantenerlo. Si crees en lo que haces, eso es combustible. Pon más combustible a tu fuego. Sigue adelante, sigue empujando, sigue perseverando. Porque al final del día, cuando lo haces y haces y haces más, te sorprenderá como el universo conspira para ayudarte a llegar a donde quieres estar. Así que bloquea esa sombra y deja que tu sol interior brille intensamente, porque eso depende solamente de ti. Y la razón por la cual llegas a un lugar apasionante es para cambiar tu vida y lo único que cambiará tu vida será tomar una decisión. Mientras estás en ese estado apasionado, ahí se toman las decisiones. La única forma de que ese compromiso, energía e impulso continúen serás y toman inmediatamente acción masiva, amigos. La acción masiva es la cura. La acción masiva es la cura de todo. Así es como te desarrollas. Así es como empiezas a apreciar lo que obtienes. Cuando trabajas en un sueño, en algún momento se produce una transición. Y la transición es en lo que te conviertes al perseguir el sueño. Porque incluso si no lo consigues, te convertirás en una fuerte y poderosa persona. Cambiarás tu vida y verás algo más. Dirás, bueno, creo que iré a hacer eso. Porque te habrás desarrollado con tanta confianza y tal competencia para lidiar en el ámbito de la vida, podrás moverte a otra zona y no perder el ritmo. Una vez que descubres quién eres, realmente te das cuenta de cómo se te ha dado autoridad y dominio, sobre todo en la faz de la tierra, incluyendo todos los aspectos de tu vida. Pero solo puedes hacer eso luchando en la vida. Y la mayoría evita luchar. Muchas personas pasan por la vida evitando el dolor. Y cuando vas por la vida así, algo en ti muere. Algo en ti, que nunca usarás estará allí. Eso que nunca tendrás la oportunidad de conocer, porque no te has desafiado a ti mismo. Alguien dijo, La tierra de la familiaridad pertenece a los muertos. A la mayoría le gusta sentirse como reyes en su propia zona de confort. Solo quieren hacer aquellas cosas que saben hacer bien. Alguien dijo, A menos que intentes hacer algo más allá de lo que ya dominas, jamás crecerás. Así que si quieres empezar a crecer, tienes que ir por algo que no sea fácil de alcanzar. Que tengas que estirarte, que te hagas saltar, que retrocedas un poco para saltar y logres alcanzarlo. Que haga que tus rodillas sangren. Aunque termines cansado y lastimado la próxima vez. Pero si sigues y a través de ese proceso aprendes a saltar más alto, comenzarás a desafiarte, a profundizar más. Y luego descubrirás algunas cosas de ti que ahora no sabes, talentos que tienes y no lo sabías. Empezarás a hacer que las cosas sucedan para ti. Creo que es muy importante que empieces a confiar en ti mismo. Escúchate. Escucha a esa pequeña voz dentro de ti. No trates de hacer que todo sea lógico. Hay cosas en la vida que desafían la lógica, que simplemente no puedes explicar cuál será el resultado. Creo que por eso Paul dijo que tienes que aprender a caminar con fe y no solo con la vista. Una vez que empiezas a confiar en ti mismo, en tus ideas e instintos, la vida ganará un significado nuevo porque sentirás que tienes una guía. Sentirás que alguien te guía. Damas y caballeros, no cedan su poder. No necesitas que nadie apruebe tu sueño. Te fue dado a ti. Si no pueden verlo, es porque no es de ellos. Te fue dado para tenerlo, nutrirlo, cultivarlo y trabajarlo. Es tuyo, es tu bebé. Trabaja en él hasta que se haga realidad. Entregué mi poder y dije, no haré eso nunca más. Aquí hay algo más para ustedes hoy. Haz lo que sabes que es correcto. Trata como quieres que te traten. No intentes tomar atajos. No hagas trampa. Paga tus deudas por adelantado. Yo creo, damas y caballeros, que lo que se va, vuelve. Puedes pagar ahora o pagar el doble más tarde. Así que haz lo correcto. A veces, debido a la parte negativa de nuestra conciencia y nuestra propia programación, hay una tendencia a decir, bueno, lo haré más tarde, no importará, nadie lo sabrá. Amigos míos, todo importa. Y ya sabes, sea alguien que prefiere perder el sueño, haciendo lo correcto, en lugar del tramposo, que toma un atajo para llegar a su meta. Sea alguien que quiera mirarse al espejo sin sentir vergüenza. No digo que se puede juzgar a un hombre por lo que hace, sino por no hacer lo que tiene que hacer. Y lo que en verdad cuenta es que haces cuando nadie está mirando. Mira, hay algo bueno para ti en el universo que tiene tu nombre y nadie podrá quitarte. Tiene tu nombre. Nadie puede tomar tus cosas, son tuyas. Así que cuando lo sabes, cuando sabes que lo que sea que estás buscando también te busca a ti, no te preocupes, no corras asustado, no creas que alguien te lo va a quitar. Escucha tu voz interior y siempre toma el camino correcto. Existirá la tentación natural de tomar el camino fácil, pero debes resistirlo. Repite después de mí, siempre tomaré el mejor camino y haré lo correcto, sin importar qué. No te apresures si no es necesario, pero no pierdas tiempo. Este es el momento de actuar cuando la idea es candente y la emoción fuerte. Es la hora de actuar. Si es lo que en verdad quieres, debes fortalecerlo, conseguir un primer libro y luego el segundo. Antes de que pase el sentimiento y de que la idea se debilite, acción rápida, acción inmediata, tan pronto como sea posible. Porque si no lo haces, pasará lo que llamamos ley de la intención decreciente, el pretender que llegue una idea y que la emoción se mantenga. Si no traduces eso con acción, ahí comienza la intención a disminuir y disminuir. Dentro de un año será tarde, ya no habrá nada. Así que actúa, establece una disciplina. Cuando las emociones son buenas, la idea es fuerte, clara y poderosa. Ese será el momento de establecerla. Si alguien habla de buena salud y te interesa, bien, necesitas conseguir un libro de nutrición. Conseguirlo antes de que la idea pase y la emoción se enfríe. Ve por el libro. Empieza una biblioteca, empieza el proceso, ve al piso y empieza a hacer flexiones. Acción. Debes tomar acción. De lo contrario, la sabiduría se disipa, la emoción pasará pronto, a menos que pongas disciplina a la actividad. Que lo hagas. La disciplina nos dice cómo capturar la emoción y traducirla en doctrinas de equidad. Lo importante de las disciplinas es que todas se afectan entre sí. De hecho, aquí hay una buena frase, todo afecta a todo lo demás. Nada está solo. No te hagas mal al decir, bueno, no importa, te digo que todo importa. Hay cosas que importan más que otras, pero no hay nada que no importe. La clave es que cada decepción afecta al resto de tu desempeño. La decepción no permite el descanso. Esto es parte del proceso de desarrollo personal. Si no, aprendes a lidiar con ella. Tal vez no te interese nada nuevo. Quizá no haya una razón para que logres empezar una biblioteca. Si no construyes tu biblioteca, quizá no hagas un diario, no tomes fotografías, no hagas cosas sabias con tu dinero. Tiempo, posibilidades, relaciones. Y lo primero que sabrás es que en seis años acumulados te sentirás completamente perdido. Así que la clave para revertir ese proceso es comenzar a aprender estas disciplinas. Y el lado positivo de una nueva es que afectará al resto. Una afecta a las demás. Por eso la acción es tan importante. La más mínima y pequeña acción, tómala. Porque cuando lo logras, el valor regresa y te inspira a hacer lo siguiente y lo siguiente. Empezar a caminar una cuadra te inspira a completarla. Hacer eso te inspira a conseguir un libro. Hacer eso te hará llevar un diario. Llevar un diario te inspira a crecer y desarrollar habilidades. Todas las disciplinas se afectan entre sí. Si una falta afecta al resto, cada nueva afecta al resto. La clave es disminuir las que faltan, configurar nuevas y comenzar un proceso de vida completamente nuevo. Algo más sobre la disciplina es que su mayor valor está en la autoestima. Las personas enseñan autoestima en estos días, pero no la conectan con la disciplina. La menor falta de disciplina comenzará a sacar nuestra psique. Una de las mayores tentaciones es simplemente relajarse un poco. ¿Cierto? La más mínima falta de hacerlo mejor erosionará la psique. Y si acaso dejas de hacer tu mejor esfuerzo, tal vez digas, bueno, solo afectará mis ventas. No, afectará tu conciencia, tu filosofía. Ahora que comenzaste a afectar tu filosofía mínimamente, este será un problema de negligencia. La negligencia comienza como una infección. Si no la cuidas, se convierte en enfermedad. Una negligencia conduce a otra. Y lo peor de todo, cuando comienza la negligencia, disminuye nuestra confianza y nuestra autoestima. Si te preguntas cómo recuperar el respeto propio, te diré que no necesitas ir a 29 clases. Todo lo que tienes que hacer es empezar con pequeñas disciplinas que correspondan a tu filosofía de cómo debería, cómo podría, y lo haré. No te descuides si no seas negligente o te lamentarás dentro de seis años dando alguna excusa en lugar de celebrar tu progreso. Esa es la clave de la disciplina. ¿Ok? Involucremos a los niños en mínimas disciplinas y luego otra más y otra y otra y otra hasta que te des cuenta que tejes una vida con más disciplina, con más sabiduría, más actitud y un fuerte sentimiento de fe y coraje. Ahora tienes algo en donde poner todas las acciones que comenzarán a fluir y regresarán de nuevo a ti al comenzar este proceso. El regreso anticipado te emocionará al comprometerte con esta estrategia el resto de tu vida. Jamás volverás a las viejas costumbres. Únete a una nueva multitud, a un nuevo grupo, las disciplinas que te harán actuar. Mi última vez aquí recomendé el hombre más rico de Babilonia, y ahora he dado conferencias a más de 3 millones de personas en los últimos 33 años. Les he recomendado este pequeño libro a todos ellos. Adivinen cuántos han ido a obtener este librito. Realmente muy pocos. Mi mejor conjetura es el 10%. Es algo tan fácil de hacer. En ese último seminario sugerí que este libro 1. Es fácil de encontrar. 2. Es fácil de comprar. Cuesta 6 o 7 dólares. Hasta podrían pedir prestado a sus hijos. 3. Es fácil de leer. Es como una historia, por eso lo uso con adolescentes y les muestro cómo ser ricos a los 40, 35, lo más pronto, si encuentras una oportunidad única. Si es tan fácil de encontrar, comprar y leer, ¿por qué no todos lo obtienen? No lo sabemos. ¿Quién sabe? Yo no, ni tú. Nadie lo sabe. Y lo interesante es que algunos lo hacen y otros no. Ahora los números, alrededor del 10% lo hacen. El 90% no lo obtiene. No sabemos el misterio de eso. Y te diré que dentro de 10 años esos números serán los mismos. 10% sí, 90% no. El número no cambia, solo las caras que miras. Estás mirando a una de las caras. Yo pertenecía al 90% que no se molestaba, aunque fuera fácil. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides dejar tu like, un comentario y suscribirte. Seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo y no olvides que también nos puedes encontrar ahora en Spotify. Gracias y hasta la próxima.